¿Qué tal gente? Bienvenidos al canal del Tío King Aquí les tengo un versus entre Odin, Kevin, Versus, Bebito, Fiu Fiu y Pedro Company ¿Cuál es el primer round? A ver, a ver, a ver, creo que debe ser, este es el primer round Es un mejor de 5 Ok, así que vamos a la pantalla del juego, ahí está ¿Qué harás? Masear, le dice, Kevin pregunta, ¿qué harás? Y Odin, Riodan Odin dice, Masear ¿Cómo está la gente? A ver, Kevin es Serk a la 1 en punto Odin está a las 3 con Protos Pedro Company está a las 7 y a las 9 estaría Bebito, Fiu Fiu Difíciles son los dos, dice Parece que ya conocen al rival Cuidado con el Rush, dice Kevin Por el momento salen a escutearse los Overlords, se van a encontrar después en Esquina Esquina Canea a 1 pues Ok, quieren comenzar con la cochinadita, como dice el gran Jan Quieren comenzar a hacer la cochinadita del canon Ahí está el canon de parte de Odin Pero lo va a ver Lo va a ver acá, ya está llegando aquí la babita del Serk Y va a llegar a verlo, el caneo Ya, acá ya lo está viendo, de hecho Ya lo está viendo Y está sacando Serling No, todavía no saca Serling Ya, pon el canon, no pierdas tiempo Odin, perdió tiempo ahí, Odin no puso el canon Ya está recontravisto Mientras que por aquí, ¿qué está haciendo Odin? Está sacando Portal Protoss Esto debe ser un Pylon Sí, es un Pylon Y acá, otro Nexus Ok Mientras que Kevin, por parte de los Serk ¿Cómo está? Cancela, le dice Kevin Sí, es lógico, debe cancelarlo acá Ok, ya está Ya lo habían visto Demoró en sacar el... El canon, ¿no? Igual creo que lo hubiera detenido Igual, creo que necesitaba la ayuda de algún celo De todas maneras Por aquí, el... ¿Cómo está creciendo? Bebito Fiu Fiu Está sacando dos larvarios O sea, le saca dos zanque Mientras que Kevin Kevin tiene un larvario más en construcción de ventaja Odin está, a ver, a ver, a ver Odin, bueno, se atrasó un poquito Por hacer... Querer hacer ese caneo, ¿no? Pero igual tiene acá un Nexus más que le va a recuperar todo En su puerta, 3K, no, mano Ok, quiere que cierre, ¿a quién? Quiere que cierre, creo que a Pedro Kompany O sea, van a cerrar a uno Para que uno pueda apoyar En el ataque hacia el otro... A su compañero, ¿no? No pueda ayudarlo Siguen reuniendo mineral Acá salen los celos de parte de Odin Tienen que ir a dónde A ver, parece que van a venir acá A cuidar los canon Que salgan sin ningún problema Por aquí está el Overlord Mirando acá el Overlord de Kevin Está viendo lo que tiene Bebito Fiufi en su base Que va a ser... Parece que... Creo que no va a ser ideal Atacarlo a él Mejor sería... Ah, acá salen los Zerling Pero ya están los celos Menos mal, ¿no? Para defender esos... Esos canon Ahora, el que está más accesible a un ataque Es Pedro Kompany Pedro Kompany Si está libre para atacarlo Mientras que acá hay demasiado Sanken Y los celos no van a poder hacer mucho Así que... Sería bueno que aquí... Pero acá no... Ah, no, no, no No llega acá la visión Llega hasta acá Que vean Que este rival está bien debilitado Kompany está bien debilitado Ahora, ¿por qué está tan debilitado? No entiendo Está muy pequeño Ve, recién va a sacar Cuatro Arbarios Ajá, está gastando mineral Acá en la Guarida Ser Que está evolucionando rápido Por eso posiblemente Que está el macro de todos Pedro Kompany Es el más bajo Miran, acá sigue el overall metido Todavía no le espantan ¿Qué está sacando? Larbario Acá las hidras recién Claro, ya tienes que moverlo Ya viste que acá Se están fabricando para las hidras Bebito Fiu Fiu Está bien armado Con ser Bebito Fiu Fiu está bien armado El que no está tanto Es Pedro Kompany Mientras que Como está aquí Kevin Kevin está también Va a amasear De todas maneras Odín Odín está sacando Bastante gente Es la diferencia No crece En tecnología Eso Porque está sacando Población Puede servir Por supuesto que sí Puede servir La cosa es que no deje crecer más A Pedro Kompany Mando un detector A mi base Dice Odín Ok, claro Lógico El Overlord Si es un Overlord Y un Terran Se reinterran Siempre manden Overlord Para ayudar al Terran Al Proton O al Terran también No hay problema Están haciendo carrera Acá los Overlord Bueno Todavía no hay ningún ataque Parece que La víctima Va a ser El de las nueve Bebito Fiu Pero Bebito Fiu 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 Mete más Kevin dice Mete más Uy Mete más Dice Odín Mételo más Dice Kevin Que ha pasado ahí Banda Que ha pasado Kevin de hecho Este es su Espiral Si Su espiral Ok Espiral de Kevin Por aquí Todavía no hacen nada Los muchachos Solamente están reuniendo gente Ninguno ha dado algún ataque Mientras que por aquí se vienen los mutas De parte de Pedro Company Pedro Company Se ha ido a mutas Se va a mutas Se están mirando la cara Los muchachos Sin hacer absolutamente nada Ya saben Entonces no rajen de 458 Acá también está pasando lo mismo Pero bueno Veremos que espectáculo nos dan después Una vez que se hayan armado ya Cantidad de hidras que está sacando Bebito Fiu Fiu Se mete un overlord A explorar Que es lo que hay Que es lo que van a hacer Sus rivales Por aquí están los mutas Ve Están viendo la manera de entrar Pero son muy pocos Son muy pocos esos mutas Y miren la cantidad de canon que hay No va a hacer nada de daño Puede bajarse alguno sobre Pero nada más Tenían que ser mínimo unos 24 mutas Se lanza al ataque Odín va a mandar a sus celos Están evolucionando aquí los lookers De parte de Bebito Fiu Se distraen ahí Estos huevitos Le están reventando los huevos A Bebito Fiu Fiu Ve la cantidad de hidras Cómo se distrajeron Esos celos Destruyéndole los huevos A Bebito Fiu Fiu Mientras que por aquí Los mutas de Kevin Están que espantan A esos Overlord ¿Por qué? Porque posiblemente Quiera venir algún drop aid ¡Uy! Excelente Kevin viene acá con los mutas Va a dar el ataque Directamente a la base madre Parece Sí Directamente a la base madre No creo que caiga Son muy pocos Son muy pocos mutas Aunque los movió Para que las hidras No puedan atacarlo ¡Uy! Se va a caer Miren tantas hidras Acá sin hacer nada Va a caer La base madre De Bebito Fiu Fiu Y eso va a hacer Que se retrase Mientras que Bebito Fiu Fiu Aquí hace un espiral Ok Ese Esa guarida Va a caer De todas maneras ¡Uy! ¿Qué hace? Sigue tratando Ah ok Ya lo destruyeron Destruyeron Su base madre De Bebito Fiu Fiu Así era como Tenía que mandar A sus mutas En cantidad Está defendido Pedro Lo defendió Pedro Kompany Menos mal en algo Detector Dice Odin O sea Sí ¿Por qué ¿Por qué no mandan Overlord? Ven retro Dice Está en problemas Bebito Fiu Fiu ¿Cómo está de mineral? Está bajo En mineral Está bajo Aunque tiene bastantes Hidras Para un ataque Lo malo Es que acá Acá se va a detener Acá se va a armar Una batalla Campal Y todas Esas hidras Van a caer Fácilmente Mientras que acá Está sacando Lookers Pedro Kompany ¿Cómo va creciendo Ese Protoss? Ese Protoss Ya tiene para Templario Tiene que Va a dropear Seguramente Mientras que Kevin Está sacando Igual Solamente Mutas Está que Evoluciona A Hyde Su base Para hacer De todas maneras Los guardianes Y los devoradores Su ataque Su mejor ataque Del ser A guardianes Y devoradores Ven Salen acá Las hidras Se van a encontrar Con esa caneada Están sin velocidad Las hidras Todavía Por aquí A ver Siguen espantando Los mutas A los Overlords Si nos ponemos Por equipos Están de esta manera A ver Con ese sitio Quieren así Kevin ya tiene High Pero no evoluciona Su torre De espinal mayor Todavía No la evoluciona En mineral Pedro Kompany Se está quedando Sin nada Ve Pedro Kompany Está con solamente 200 de mineral Lo está gastando En que ¿Qué está haciendo Acá Pedro Kompany? A ver Está sacando A mutas Los mutas Si jalan Bastante mineral Oh Los miércoles Miren toda la cantidad De mutas Que se vienen De parte de Kevin ¿Qué? Directamente a la base Directamente a la base A la base A la base Principal De Pedro Kompany Vamos a ponerle Vamos a ponerle a ver A ver La vida A esa base Principal Oh Acá tiene Uno Sin hacer nada Ahí está La base Va a caer Fácilmente Excelente Lo que ha hecho Kevin Kevin ha roto La base De los dos De Pedro Kompany Y de Bebito Y le ha roto Su base Principal Ahora están Los dos Ambos están En problemas Porque tienen Menos mineral Y por la puerta Está atacando La gente De Odín Por medio De los Dragoons Acá Pueden venir Al apoyo Los mutas Para que Destruyan Estos Lookers Miren como Los corretean Estos pocos Mutas A los Mutas De Kevin Todavía No hay Dropeo De parte De De Odín Ha sacado Bastantes Obreros Kevin Pero los Tiene ahí Quietos Sin hacer Absolutamente Nada Creo que Va a llegar A evolucionar A guardianes Están quietos Estos mutas Y eso Ya es Sospechoso Cuando se Quedan quietos Posiblemente Sea Los guardianes Ahora Bebito Fiu Fiu Está solamente Con 200 De gas Problema Problema Y Pedro Kompany Tiene 200 De mineral O sea Están Los dos Están Algo Fregados Sigue Atacando Excelente Para que Se bajen A esos Luker Esos Luker No tienen Nada Que hacer Contra Esos Mutas La ventaja Por el momento Es entre De Kevin Y Odín Versus Pedro Bebito Bebito Hay guardianes Hay Deporadores Pero son Demasiados Los Mithras Y dragones Ah Retro Dice O sea Retro Ah Retro De Tector Tiene aquí Overlord Ok Llego El Overlord Bastante Luker Mientras que aquí Por la puerta Está saliendo Este es Bebito Fusil Con sus Hidras Puede limpiar Todo esto Si Los cannons Son débiles Los cannons Caen rápido Tiene que Tiene que Espatar Este Overlord Para que No puedan Ver A esos Luker Pero igual No sé Por qué Odín No ha sacado Detector El mismo Debería También sacar Detector Tiene la máquina Acá Bebito Fiu Fiu Ha limpiado La parte Del medio Le podrá Alcanzar Para poder Acabar Alguno De sus enemigos Vamos a ver Corretean Al pobre Templario Que está Sin energía Ok Acá Si no la cuentan Los Cerc Son demasiados Lagun y Celoth Así que Se van a caer Fácilmente Mientras que Aquí en la puerta Está entrando También las sidras A la base De Odín Kevin ¿Cómo está? A ver Kevin ya tiene Espiral mayor Ya puede hacer Guardianes Puede hacer Ya guardianes Mientras que Sus rivales Tienen poco Mineral Tienen que Aprovechar Salen más Hydras De parte De Kevin No Van a ser Reventados Por esos Loopers Reventados Por esos No se rinden Ah Dentro Company Y Bebito No se rinden Sigue atacando A su rival Por más que no Tengan base Madre Ellos quieren Pelear Hasta el final Si viene Si viene por aquí Uy Ah Corsarios Pensé que venía Algún Tropeito O algo Acompañado De los Corsarios Pero no Son Corsarios Que molestan Si Porque se van A bajar Acá Los Overlord Le hacen Perder Mineral Tiene que Volver A crear Overlord Aquí Los Templarios Hacen De la Suya Excelente Lo que Está Haciendo Din Sacar Templarios Que son Muy Necesarios Cuando Viene Un Ataque En Masa Uy Acá Hay Un Canal Miren Kevin Ha Sacado Aquí Un Canal Y Ese Canal Acá No Puede Acá Hay Mucho Mucho Resguardo Aquí Podría Hacerlo Pero Se va A dar Cuenta Creo Y En Esta Parte A ver Acá Acá Lo puede Hacer El Canal Ok Kevin Está Preparando Ese Canal Está Viendo La Manera De Ubicarlo En Algún Punto Ciego De Company O De Bebito Fugiu Siente Que Aquí Sigue Atacando Con Ser No Por La Pura No Sirvió De Nada De Un Poco De Tiempo Bella Tiene A Los Tartones Estos Son Locasos Estos De Acá Bravazos Este Diseño Locaso Quiero Quiero ver Dónde Va a ser El Canal El Canal De Kevin Lo Rompieron Ah Si Acá Lo iba A Hacer Miren Acá Estaba Haciendo El Canal Kevin Y Se Lo Rompieron Se Lo Rompieron Es Que Este Guardián Está Acá Lo Que Debió Hacer Es Espantar A Este Guardián Pero Creo Que No Llega La Está Mirando Ya Vio Que Acá Hay Guardián Y Ese Guardián Le Evita De Que Construye Ese Canal Ahora Tiene Que Hacer Otro Para Otro Canal No Tiene Larvario Muy Grande Es Este Acá Está Construyó Otro Canal Donde Lo Va Hacer Aquí Abajo Puede Hacerlo Acá Ya No Hay Nadie Aquí Abajo Puede Hacer El Canal No Nadie Ya Ya Espían El Overlord Ya Entró Tiene Que Hacerlo Acá A Ver Si Lo Hace Acá Está El Canal Acá Está El Canal De Kevin Me Está Creando El Canal No Se Ha Dado Cuenta Todavía Esta Es La Base De Pedro Company Todos Están Aquí En El Medio Ve Están Resguardando Aquí Su Parte Mejoras Dice Peri Ah Que Odin Es Perigioni Sale El Que Lo Lo Hijo Rápido Lo Hijo Rápido Que Achanta Lo Y Pongo Otro Canal Ahí Miércoles A la Justa Salir Canal Los Trasladó En Una Excelente Lo Que Que Tal Reacción Que Tuvo Ya Acá Puede Crear Otro Canal Puede Hacerlo Hazte Otro Canal Por Ahí A ver No 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 Está Haciendo Si Acá Creo Que Si Acá Hay Otro Canal Excelente Puede Hacer Acá Un Canal Porque Estos Luker Están Ayudando Nadie Puede Atacarlo A la Ya No Ya No Puede Son Demasiadas Hidras Salieron Ya Van A caer Estos Luker Mientras Que Por La Puerta Está Entrando La Gente De Odin Los Proto De Odin Están Entrando Por La Puerta Está Molestando Ahora Ya Está Hecho No Hay Nada Para Colmo Acá Le Van A Crear Un Canal Por Acá Se Va A Distraer Con Tanto Ataque Y No Se Va A Dar Cuenta Que Le Van A Hacer Un Canal Ahora Estos De Acá Pueden Entrar A Molestar Estos Corsarios Para Espansar Miren La Cantidad De Overlord Están Están Pegaditos Viene Aquí También La Defensa Su Compañero Viene A Defender También Nada No Viene A Defender Tiene Bastantes Guardianes Y No Los Mueve ¿Qué Hace? No Viene A Defender Su Compañero Está Entre Las Cuerdas Pedro Company Uy Mire Le Querían Hacer Un Canal Aquí A A Bebito Fiu Fiu Y No Pudieron Menos Mal Se dio cuenta Recién Se va A Mover Aquí Ah También Tiene Canales Ve También Tiene Canales Bebito Fiu Fiu Pero Compañero Ya Está Acorraladaso Le Está Rompiendo Todo A Pedro Company Acá Viene La Defensa Pero Creo Que Ya Es Algo Tarde Aún Así Lo Salve De Todo Esto Miren Con Cuántos Barbarios Nada Más Se Va A Quedar Pero Compañía Abandona Porque Sabe Que Ya Está Hecho Ya Está Hecho Papilla Estos Guardiales Debieron Atacar A Un Rival En Vez De Ir A Defender A Su Compañero Ya Era Demasiado Tarde La Cantidad De Guardián Que Tiene Ve Y Por La Puerta También Están Resguardando Estas Hidras No Van A Dejar Que Nadie Salga Y Se Salen Aéreos Pero Por Tierra No Va A Salir Nada Que Es Lo Que Hace Odin A ver Odin Cómo Tiene Odin Sacando Recién Más Protos Acá Tiene Un Canal Más Kevin Tiene Que Este Canal Ah Este Canal De Kevin Kevin Saco Canal Aquí No Se dio Cuenta Bien Acá Está El Profanador Tapa Acá Weón Para Que No Caiga Ese Canal Tapa Acá No Acá Es Para Que Tapa Excelente Lo que Está Haciendo Kevin Por Fin Le Sale Un Canal En La Base De Bebito Fiu Fiu Le Están Dando Problemas Porque No Hay Nadie Quien Defiende Toda Su Gente Debe Estos Fiu Fiu Está Fuera Y Estos Lugers Están Pintados Ven A Fuerza Están Guardando La Puerta Llegaron Aquí Los Guardianes Pero Los Corsarios También Llegaron A Dar Las Molestias Excelente Siempre Cuando Se Hace Un Canal Atacar Con Un Profanador Es Fatal Porque Ellos Se Pueden Defender Ve Acá Son Inmortales Dentro Las Hidras Bueno Tiempo y Cuando No Hay Un Luger Abajo Ya Está Hecho Ya Está Bebito Creo Que Debería Tirar Un DG Es Demasiado No Va A Poder Contra Dos Me Van Entrar Incluso También Por Su Puerta No Los Salieron Volando Tiene Que Espantar Aquí A Esto Overlord Ah El canal Fue Destruido Pero Igual Puede Construir Otro Acá Igual Puede Construir Si Estás Lo Problemas Kevin A Bebito Fiu Fiu Miren Las Cifras De Aquí Como No Se Mueven Ya No Quiere Irse Bebito Fiu Fiu Él Solo Puede Contra Ellos Dice Bien Va Los Luger Se Van A Quedar Debajo De Las Del Samson Y Eso Hace Que Sea Inmortal Muy Bien Tiene Que Moverse Las Unidades Excelente Hasta Ahí No Quiere Irse Bebito Fiu Dos Canales De Aquí Están Por La Oscura Ok Van A Romper Aquí Los Detectores Que Viene Más Gente Más Mancha De Parte De Kevin Bueno Excelente Bebito Fiu Ya Dice Re Ya Era Ahora Banda Ya Era Ahora La Hicieron Demasiado Larga Como Están Esos Ricos Y Suculentos APM Kevin GV Tiene 168 Listo Pasemos Entonces Al Segundo Round Vamos Al Segundo Round Cual Vendría A Ser A Ver A Ver A Ver Este Vendría A Ser El Segundo Round Sacarle Estas Cositas Y Listo Pasamos A La Batalla Del Hasta Ahora Está Que se Pone Kevin Y Odin 1 A 0 Sobre Kevin Odin No Kevin Odin Se Está Poniendo 1 A 0 Pedro Sobre Pedro Y Bebito Fiu Fiu Vamos A Ver Cómo Están Los Muchachos Quien Está Acá Kevin Otra Vez Con Ser Kevin Está A La 1 En Punto Odin Está Lejos Odin Está Lejos Está A 9 Con Protos Mientras Que Bebito Fiu Fiu Estaría A 5 Y Aquí Con Protos A Las 3 En Punto Está Pedro Vamos A Darle Tu Respectiva Avanzadita De Inicio Mientras Ellos Se Escutean Van Armando Sacan Uy Me Encontro Dice Kevin Vamos A Ver Si Puchean Ok Que Se Viene Por Allí Se Viene Un Luchero De Ser Pero Miren Ya Lo Vieron Acá Se Van A Ir Directamente A A A Excelente Lo Que Hizo Se Iba A Iba A Atacar A La Base De Kevin Pero Cuando Vio Que Iban A Canear Decidió Regresar Y Destruir Excelente Decisión Porque Es Peor Que Caneen Acá A Que Vaya Atacar Al Rival Y El Rival Se Pueda Defender Porque Miren Ya Hay Sankin Va A Poner Dos Sankin Tres Sankin Estaba Bien Lo Que Hizo El Ser De Allí Vendría A Ser De Pedro Compa Kevin Dice Yo Me Defiendo Normal Se Defiende Dice Ok Se Defiende Que Solamente Jodín Se Precupe En Crecer Y Después Darse Darle Un Atac Acá Puesto Cannon Por si Viene Ahí Un Rullero De Ser Van A Atacar A La Base Esta Es La Base De Odín Odín Están Lejísimos Va Uy Bueno Menos mal Hizo Otro Cannon Y Tenía Celos Porque Si No Hubiera Caído Odín Pedro Company Una Más A Pedro Company A Pedro Company Es El Del Medio Bebito Es El De La Cinco Bebito Fiu Fiu Mal Arbario Mal Arbario De Hecho Muy Bien Hasta Ahí Va Muy Bien El Cer Tiene Que Maser Sigue El Ataque A La Base De Odín Ya Tiene Que Retirarse Hay Demasiado Celos Para Que Puedan Hacer Al Estos Dos O Si No Van Entrar A Espiar De Que Forma Está Creciendo Tecnológicamente No Ya no hay nada más acá, no hay ningún equipo rival metido, aunque sigue atacando, miren, sigue atacando A Pedro sigue atacando a Odín, le sigue dando molestia, no quiere que cierre la puerta, por lo que veo, este es un portal proto para que estorbe la entrada y acá atrás están los canos Eres mi Eres mi bebé, eres mi fiufiu, eres mi caramelo, Odín dice masea, y Kevin dice siiii, ok, voy a sacar de acá a Kevin, Kevin sacando más larvario más larvario, el problema es, Aquí, para Bebito, el problema es que ellos están solamente atacando aquí a este protos, y este protos está defendiendo bien, entonces no están haciendo nada, el ataque sigue así, entonces lo único que hace Odín es aguantar, y Kevin, como nadie lo ataca a nadie, le hace nada, Kevin va a crecer fácil, va a crecer fácil, Y estos dos la van a pagar caro, creo que el más accesible era de atacar a Kevin Hasta que llegue, dice, todavía no tienen velocidad a los overlock Mira que está el pro mirando, está chequeando, aquí es lo que hay, me está caneando, dice Kevin, canea la entrada ¿Dónde está caneando? ¿Dónde está que lo canea? El que está caneando es Odín Sale el pylon, a ver, rápidamente, pongo el canon, no, no pone canon rápido, no, se demoró, se demoró mucho, Odín, otra vez, en poner el canon rápido Por aquí, a ver cómo crece, este es Pedro Company Quiere dropear, parece, ¿ah? Este overlock ya vio que cae para dropeo Uy, miren, le están dejando crear el canon ¡Qué bien está tranquilazo! ¡Qué bien está fresco! Está tomando sol ahí, en la playa, va creciendo, solapa, y nadie, nadie le hace nada Incluso, oye, no puedo creerlo O sea, no puedo creer que esta es la base de Bebito Fiu-Fiu Esto lo ha visto Bebito Fiu-Fiu, ha visto este pylon que estaba acá Incluso había un overlock por acá ¿Y se ha dejado que crezca ese canon aquí? No puedo creerlo ¡Ve! Se va a venir el ataque, acá está la gente de Odín, ve Acompañado de los celos Pon acá un sangre, tiene que reventar ese sangre ¿O no es sangre? No, es evolución Creo que debería aguantar un poco, ¿ah? Estos celos están regalando Ah, no, van a romper acá el Hydra, y excelente, excelente, excelente Para que no haga mejoras y saque Hydra Esto, uy, esto, entonces Pedro Company va a pagar pato No, este Bebito Fiu-Fiu Menos mal que aquí llegó la ayuda de Pedro Company ¡Uy, no mueve los celos! ¿Qué hace? ¡Reventado! Es que esta canela no va a funcionar Algo de daño hizo, algo, pero le faltó O sea, mal hecho, y claro, pues ya le bajaron Odín, que está haciendo más de su asset, no tiene tecnología No tiene cibernético para sacar dragunas Sientas que el... el... Pedro Company, miren como si ya está creciendo Ya tiene ya para hacer dropeos Tiene Ciudadela también, ya puede sacar el archivo templario Acorra al lado del pobre prop Odín dice, estoy retrasado Sí, está retrasado porque ha estado atacando mucho En cierta parte no es malo Porque Odín lo que ha hecho es aguantar y dar molestias al rival Mientras que Kevin está así todo fresh ahí En su cama ahí Y está creciendo fácil Así que todo depende ahora de Kevin Kevin va a poder maciar facilísimo Nadie lo ha molestado Nadie, nadie, nadie ¿Qué bien tiene mineral? Tiene poco mineral Ha crecido solamente en tecnología Y ha gastado todo también en larvarios Bien, aquí Pedro Company Tiene este transportador hace rato y no lo mueve No hace nada con él ¿Por qué? ¿Qué lo atrasa? Que él está demorando mucho Ah, este cane Lo quiere cerrar aquí Ahora, yo lo veo Al minuto nueve Al minuto diez ya va a ser Yo lo veo que una cerrada No es tan necesario Porque ya va a empezar De hecho A estas horas El ser ya tiene mutas Ya acá están los mutas A estos minutos ya tiene mutas Entonces esto va a ser en vano Y unos tres, cuatro minutos más Ya van a haber guardianes O sea, creo que ahí Este es desperdicio de mineral Uy, acá se viene el primer dropeo Pero miren la cantidad de hidras que hay No va a poder pasar Retirada, dijo No puede pasar Tiene que ir con corsario ¿Qué creo que hay dentro? A ver Arriba Uy, Kevin Miren la cantidad ¿Tiene espiral mayor? Todavía no Entonces va a atacar A puro muta Va a atacar a puro muta Y va a destruir las bases Así como lo hice en el round anterior Eso es lo que va a hacer Lo que estoy viendo Ven, entonces de nada Sirve toda esta cerrada Que está haciendo aquí Lo que está haciendo aquí Pedro Company Cerró la puerta a ese pan De verdad que ya no es necesario ¿Dónde van los mutas? Directamente a la base Madre, ve El templario No hicieron su chamba No hicieron su chamba Los templarios Se nos han bajado Y la base madre Está cayendo fácilmente Vean Otra vez la misma técnica Que usó Kevin En el round anterior Volvió a funcionar Le bajaron la base principal A Pedro Company Ahora está algo fregado Porque tampoco Tampoco tiene mucho mineral Que digamos Ves Nada más Pintas que aquí ¿Qué es lo que está haciendo Bebito Fiu Fiu? Lukers Hay bastantes acá No se mueve Uy aquí ha habido un tropeito No me di cuenta De este tropeito Pero bueno Acá ya pueden ver Que le ha hecho daño Esta es la base de Olin Lo ha dejado Con 56 de obreros No tiene mineral Olin Pero igual Igual Así no tenga Tanto mineral Y nada Hasta que la ventaja Ahorita la tiene Kevin Como lo han dejado A él crecer Solito Sin hacerle Ningún daño Kevin puede maciar Y salir de esto Puede romper Todo esto A puras cifras Puede hacerlo Guardianes Ya si quiere Puede hacerlo Ah pero no tiene Mucho mineral Ah ya Ah cuidado Cuidado No tiene mucho mineral Va a volver Ah Minar Odi Recién Siguen dando Problemas A la gente Aquí de Kevin y Odi Eh ya no puede Hacer nada Te limpiaron Todo este caneo Bueno Atrasó un poco Al rival No es lo que hizo Lo bueno que hizo ¿No? Vienen acá Las hidras De parte De Bebito Fiu Fiu ¿Para qué? Para defender Mátalo al protos Dice Claro El protos Es el más accesible Para una Amasiada del ser Eso sí Ok Dice Kevin Kevin es el que tiene Más población Tiene 141 El que está defendiendo con todo Pedro Company No Bebito Este ser Es de Bebito Fiu Fiu Y Bebito Fiu Fiu Tiene más mineral Que Kevin 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 tiene su base Armadaza Oh Ahora sí Se viene la mancha Directamente A la base De Pedro Company Van a arrasar Con ese Proto La cantidad De gente Dice Pero menos mal Que aquí hay Overlord Excelente Siempre llevar Overlord Deberían avanzar Mueve el Overlord Mueve el Overlord Mueve el Overlord Hasta que cayeron Cuántas Siete Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y no se han caído Porque no Movió el Overlord Ahora sí Ya lo pueden ver Roddick Dos Tres 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 Ya está Kevin dentro de la base Ya hasta ahora se puede destrozar Todo lo del Protoss No hay manera de que pueda defenderse de esto Ya el Protoss Ve, para colmo aquí lo han cerrado Lo han cerrado al ser para que no vaya a ayudar A su compañero Está sufriendo Pedro Company Solo tiene un River para defenderse Nada más, mientras que las higras Están haciendo de las suyas Dentro, están destruyendo los portales Protoss No se ha visto Un dropeo del Protoss Solamente ha habido dropeo de parte Del ser de Pedro Ah, también va a dropear Miren, miren, va a dropear Está cargando acá su gente Está levantando su gente ¿Dónde lo lleva? Para la defensa Ah, para defender a su compañero Pensé que lo iba a llevar aquí a la 1 en punto A la base de Kevin Pero no Es para, los lookers son para defender a su compañero Sigue cargando acá, a ver Y por aquí veo gente Uy, miren lo que viene La cantidad de guardianes De moradores que vienen ya para aniquilar A ese Protoss Con eso ya quedaría fuera de juego Pedro Company Pedro Company ya vio que no tiene nada que hacer Entonces solamente Le tuvo que hacer un GG Y bueno Se retiró de la partida Porque ya sabía que no hay nada que hacer aquí No hay nada que hacer Miren que acá viene la ayuda de parte de Bebito Fiu Fiu Pero no Ya es por la fura Está ahora otra vez Versus 2 Ya bueno, esto ya es retirada Tiene que irse ya a la base De Bebito Fiu Fiu Atacarlo Y de una vez que Que se salga de la partida Que tiene un GG Se va a poner en ventaja 2 a 0 Kevin y Odin Kevin ya es caserito acá del canal, ¿no? Kevin, 4, 5, 8 Son los más caseritos Listo, a la base de Bebito Fiu Fiu ¿Qué es lo que va a hacer Abel, muchacho? Tiene mejoras al menos Tiene 0 a 0 sus sidras Mientras que acá Dos de escudo Y el cerdo Uno de acá Oh, ya atacó los guardianes Las sidras no llegan Menos pueden disparar El rango de ataque del guardian es más Triple, creo De distancia Salen las sidras Pero así como salen Y dice A la mierda Listo, a partir entonces Para Odin Y Kevin GB Mejor APM Viene a ser de Pedro Company Con 168 Listo Entonces vamos con el siguiente round A ver, a ver Cómo están Si logran empatar O Este, esto ya se lo llevaría Odin y Kevin A ver cuál sigue acá No me han enumerado Tengo que recurrir a ir a buscar Bueno, debe ser Este de aquí Espero que sea este de aquí Ok Creo que sí Están diferentes los mapas Las ubicaciones Bueno, entonces Cómo estábamos en el versus Están Kevin Y Odin Están que ponen un 2 a 0 Sobre Bebito Fiu Fiu Y Pedro Company Vendría a ser este El tercer round O capaz El final Primero Maza Dice Kevin Para defensa Pueden ver aquí Kevin Kevin Es el de las 3 En punto Ah, no, no No, perdón El del 9 en punto Es Bolivia Kevin es el que está A las 7 en punto Con protos Ambos son protos Mientras que el rival Viene a ser acá Pedro Company A las 3 Y Bebito Fiu Fiu Está a las 5 Son 2 Ser Versus 2 Protos Esto puede ser Interesante ¿Por qué? Porque El protos Puede rushear Con celos Y ahora Si en los rusheos No funcionan Y el ser Crece Son 2 ser Los ser Eliminan Fácilmente En masa A los protos Fácil los eliminan Apura Sigla No más Ya está allá Ya está allá Hecho Cualquiera de los protos En cambio Conterran Sufren más Por los tanques Esa es la diferencia Entonces puede ser peligroso Que dejen crecer A esos 2 ser Muy peligroso Casi por aquí A ver Está escuteando Va a encontrar A Bebito Fiu Fiu Kevin Uy mira Lo van a espantar Al pro Pobrecito Se quedó con Un Cuánto ataque Tiene Con un solo Escupitajo Más Ahí moría Van creciendo La gente Todavía no Deciden mandar Ningún ataque Ok Miren como se ha puesto Aquí la cantidad De sangre Pedro company Va a caer Ese prop Si cayó El prop Ya entró Ya sapió Que es lo que había Que es lo que había Que es lo que había Los serlings De Bebito Fiu Fiu Van a ir A la base De Kevin Pero Kevin Ya tiene un canon Que puede defenderlo Menos mal Apuesto ese canon Porque no hay Ningún celode Ya salieron los celode Deberían retirarse Esos serlings Deberían retirarse Deberían hacernos Aunque las Ochile Resulta Deberían No hay ningún atleta 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 Cómo está creciendo acá Kaving a ver Está sacando buen macro Ok Mientras que acá lo que ha hecho La muralla que ha hecho acá Odín miren A su madre Go-donde dice Odín A ver Yo les ayudo A ver Al frente Bebito fiu fiu No Si ese es Bebito fiu fiu Bueno, el de las 13 en punto es el que está más accesible No, dropeado fue el de abajo Este es Pedro Company Ok, Pedro Company es el de las 13 en punto Es el más accesible Ok, está yendo la gente Tienen que ir con detector porque hay bastante lookers Aquí está el detector Excelente para que apoye a ese ataque La que la está viendo cuadra Pedro Company la está viendo cuadra Porque están avanzando bastante Kevin y Odina ¿Dónde está el detector, señor? Se lo bajaron Le bajaron el detector Y estos lookers están ayudando bien Están haciendo la buena defensa Mientras que acá se viene el dropeo De parte de Kevin B Va a soltar ahí, va a dropear otra vez ¡Uh! Lo dejó con 10 obreritos A Bebito Fiu Fiu ¡Excelente! Va a hacer que pierda tiempo Bebito Fiu Fiu No va a poder ayudar a su compañero así Tiene que volver a ser obreros ¡Gol! Dice Odín Odín Quiere seguir atacando Y sigamos dándole Se están reventando los huevos ¡Ah, no! No, están reventando los huevos ¡Ah, compadre! Ok, por aquí A ver, a ver, a ver Hay que ver los dropeitos Oye, Kevin Es un especialista dropeático Alá, la cantidad de luker Madre Cantidad de luker Muy bien Eso funciona bastante Contra los protos Mientras que por aquí A ver Kevin, sácate otro dropeito A ver, a ver, a ver Parece que por acá se va a venir un dropeo Detector Dice Kevin Mueve Sí, miren Que el detector está acá quieto Sin hacer nada ¡Ah, la electricidad! Lo malo es que aquí Sí fue con las curas Están entrando a la base De Pedro Company Y no ayuda a su compañero ¿Ves? No puede Porque como no tiene obreros No tiene mineral Tampoco Está con solamente Seiscientos de mineral Y treinta y nueve de obreros Ya que responen Mientras que por acá Si viene otro dropeo De parte de Kevin Va a dropear ahora A Pedrito Pedrito lo van a dropear A ver, a ver, a ver, a ver A la miércoles Pedrito lo han dejado Con once obreros ¡Vanda! Once obreros Para Pedrito Miren acá han puesto Los luker El detector no lo mueve Porque es este error Que tienen Odín y Kevin No van con detector Y ese es el problema Ya lo movió el detector Menos mal Sale la ayuda De parte de Este es de Pedrito Fusiu Manda detector Se arma una batalla Dentro de la base De Pedro Pudo aguantar ¿Cómo está aguantando? Pedro A ver, ¿cómo está aguantando? Compa Y esos ataques Están tratando Se vienen más dropeitos A ver, miren ¡Hala! La cantidad de luker Que ha puesto aquí Para que no lo dropeen Pero si... ¡Hala! Mierda Está que acumula gente Bebito Fusiu ¡Guardianes! ¡Ya! ¡Ya están los guardianes! ¡Ahora sí me están reventando los huevos! A Pedro Company Van a caer Esos guardianes Eran muy pocos Muy pocos Por acá ¿Cómo revientan los huevos? De Pedro Company Ya salieron esos luker Tienen que dar problemas Chántense los luker No se chantan Se olvidó de los luker Los está dejando morir fácilmente No chantó Ahí viene Pero hay detector Menos mal No, miren El detector va a caer antes Acá está el corsario Dando problemas Está defendiendo por todo Pedro Company Solito Está que para A Kevin y a Odín Pero Kevin y Odín Están avanzando De a poco De a poco Ya está que le destruyen Su tarbario Va a ser un gran problema Recuperarse de esto Pedro Company Un compañero No lo puede ayudar Porque no tiene como Aunque sí Tiene que seguir Maciando a Hidras Yo que él Iría a contraatacar A un prop En vez de ayudar En vez de ayudar A mi compañero Me iría a contraatacar El ser tiene ventaja Con Hidras A la miércoles Esto ya no lo puede estar Y puede venir El templario De aquí Puede venir acá Y dar un drope El templario El templario está buscando un hueco Seis obreros Seis obreros Pedro Company Seis obreros Ya no tiene nada que hacer Ya está hecho Le maté sus obreros Dice Odín Excelente lo que ha hecho Odín Ha atacado de frente Y ha metido ahí Su electricidad Mientras que por aquí A ver, a ver, a ver Está sacando guardianes Pedro Company En los tres rounds Ha sido el primero En ser eliminado No sé Parece que Kevin y Odín Conoce cómo juega Y primero Se van a atacarlo a él Me parece Ya no tiene ¿Qué vas a hacer amigo? Company Ya caballero Hay que aceptar Las derrotas Y ya estás así Acorralado Porque solamente Te queda sacar obreros Nada más Con eso no haces nada Porque están todos Dentro de la base Sientan que aquí La base de Bebito Quieren entrar también Acá están sus Sus hidras Sus guardianes Están evolucionando ya Por aquí que hay A ver A Overlord Están acá Siendo ahuyentados Por los corsarios Están metiendo Toda la gente De Odín Salen puros obreros Pero pa' qué ya Pa' qué 261 de mineral Pero Company Decide retirarse De la partida Se queda solamente Bebito Fiu Fiu Contra dos Ya esta gente Debe moverla Para que vaya Voy a atacar acá Pensé que era dropeo Pero no Son los corsarios Que están dando Molestias Por aquí Ok Se queda solamente Bebito Fiu Fiu Contra dos Si esta sacando acá Esta sacando profanador O sea el quiere aguantar De todas maneras El dice yo Puedo empatar esto Si viene aquí Al ataque La gente La gente De Odín Y de Kevin Tienen acompañados De templarios Que son de gran ayuda Oh ve Que excelente Los templarios Que molinina Acá Detector Mueve el detector Acá esta Uh Entrando a la base De Bebito Fiu Fiu Tiene las hidras ¿Tienen mejoras o no? Tienen dos Dos Bueno Tienen mejoras Bebito Fiu Fiu Está bien El problema Es que está solo Kevin creo que Todavía no ataca Está sacando más gente Si viene ahí Un dropeito No se ha dado cuenta De que acá Hay esta cantidad De lookers Porque está bien Este drop Está acá solito Manda Pikachu Dice Odín Corsarios Necesitan corsarios Para que bajen A esos guardianes Y él Acá está El transportador Va a llevar Ahí el dropeo Ah Se encontró Con el overlord Ya avisó Que ahí se viene Un ataque Excelente Como de los templarios Acaban rápido Al ser Miren que por aquí Un golpeo Bebito Fiu Fiu Abandono Entonces Esto Este juego Se lo ha llevado Odín Y Kevin Vamos a poner aquí El marcador Vamos a darle acá 3 a 0 Han ganado Entonces Kevin Y Odín Sobre Pedro Y Bebito Fiu Fiu Esa demandita Me pueden mandar Sus replays Espero que les haya gustado Estos replays Y me ayuden con Un likecito Me ayudaría a mí bastante Pueden recomendar también A amigos que les guste Y puedan mandar también Otros versos Para hacer aquí Versos nuevos O también en el whatsapp Me pueden escribir Para meterlos a una comunidad De Starcraft Donde puedan Buscar versos Contra otras personas Hay de Chile De Bolivia Ok Creo que ahí también De Guatemala Me parece que también hay Ok Ya saben también Que pueden ayudarme Con algunas donaciones Para ayudar albergues Y callejeritos Y gatitos abandonados Así que tengan Un excelente día Y hasta la próxima amigos